5, 4, 3, 2, 1 y este tipo de festivales hacen ver que la pirotecnia es noble, es una tradición mexicana, aunque la pirotecnia no sea creada en México. Tenemos la pirotecnia que jala, que trae mucha gente al país, pero también tenemos lo que es la cultura y al combinarlo, cultura con pirotecnia, tenemos algo único que no lo tiene ninguna otra parte del mundo. Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañe, 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 pañe. La pirotecnia El diputado y el alacrán, por corrupción los enterrarán, esa muerta sí, esa muerta no, la muerta aquí ya se escopió, la profesora y esa araña, por negligencia las enterrarán. El diputado y el alacrán, Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca porque tu boca ganas. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. ¡Lucha, lucha, lucha! Esto lo trabajo ya desde muy pequeño, ya que lo traigo por cuestión de generaciones, de mi abuelo, de mis tíos y ya enseguida mi hijo también ya incursiona en este medio. Entonces tengo alrededor, si dijera 47 años sería exagerar porque es la edad que tengo, pero ando en un promedio de 40 años, ya que desde muy pequeño nos incursionamos en esto. Y más que nada de gusto y aquí estamos echándole ganas. Viene desde mi abuelito, bueno, el tío de mi abuelo, es el que empezó más que nada la pirotecnia ahí en el pueblo. Y ya de ahí le transmití conocimiento a mi abuelo, a mi padre y a mis tíos. Y de ahí nosotros, ya ahorita ya somos tercera, cuarta generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!